Mientras tanto, nosotros seguimos en vivo, desplegados por varios puntos de la ciudad. A esta hora nos vamos a ir con nuestra compañera Jordana Chacón. Ella está postada en el comando del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto de acá en Caracas, en el Teatro Bolívar. Muy buenas tardes, Jordana. Coméntanos un poco ya la información que se produce a esta hora, en ese punto de la ciudad capital. Feliz tarde, Carlos. Así es. Y nosotros continuamos desde acá, desde el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico en el Teatro Bolívar, justamente en el centro de la ciudad de Caracas. Vamos a escuchar a esta hora palabras del jefe del comando de campaña de la Tolda Roja, Julio León Heredia, justamente luego de haberse desarrollado la primera parte de la jornada electoral a esta hora del mediodía. Vamos a escuchar sus palabras. Sí, muy buenas tardes. Queremos enviar un cordial saludo en nombre del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico a todo el país. Bueno, en primer lugar, informar que desde muy temprano se ha venido llevando a cabo todo el proceso electoral dentro de la normalidad. Como es sabido, pues siempre hay elementos de contingencia que gracias a nuestro Consejo Nacional Electoral, pues están todos los protocolos que si una máquina en un momento determinado, pues tenga alguna avería, es reemplazada. Pero podemos señalar que el proceso está en plena normalidad. Todas las mesas ya instaladas, funcionando, la población votando desde muy temprano a la mañana, ya de las cinco y media tenemos activados distintos centros de nuestro país. Estamos hablando de un total de 14.382 centros, donde hemos logrado la activación de 28.773 mesas electorales. Recordemos que están participando más de 18.000 postulados, para ser exactos, 18.874 candidatos y candidatas de distintas organizaciones políticas. 21 organizaciones políticas nacionales, 11 organizaciones políticas regionales y 19 organizaciones políticas indígenas. En el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, una alianza perfecta con sus ocho partidos aliados del gran polo patriótico, para finalmente tener como resultado la escogencia de 2.459 candidatos y candidatas. Una de las cosas que queremos destacar de este evento, que es un elemento para generar gran motivación, sobre todo a nuestras mujeres, a las mujeres de la patria, que este es un evento que por primera vez en la historia se está garantizando la paridad y la alternabilidad. Es decir, 50% mujeres, 50% hombres. Y en el caso donde exista un principal, un hombre, el suplente es mujer, o viceversa. Si el principal es mujer, el suplente también es hombre. Y otra característica importante que debemos tomar en cuenta para este evento es que el 40% de estos 18.874 postulados y postuladas son jóvenes. Así como lo vemos en nuestro comando de campaña. Aquí vemos, como lo decimos nosotros, la clave del PSUD, Robexa, es la juventud y la experiencia. O la experiencia y la juventud es la clave del PSUD. Y aquí estamos integrados entre este comando de campaña, pues, miembros de la dirección nacional de la JPSUD y miembros también de la dirección nacional del Partido Socialista Unido Venezuela, así como también nuestros hermanos del gran polo patriótico. El proceso se desarrolla con toda normalidad, ya estamos a mediodía. De nuevo queremos insistirle a nuestro pueblo que es importante concientizar, en primer lugar, este derecho que tenemos de poder ir a escoger nuestras autoridades, las más cercanas. Este es un evento que, en nuestra opinión, es el más importante. Aunque culturalmente quizás nuestro pueblo le da mayor significación a los eventos nacionales, regionales, pero las escogencias de los concejalas y concejalas, te permite escoger el hombre y la mujer que están más cercanos allí, a la comunidad, a la calle, para que trabajemos contundentemente en lo que tiene que ver con los elementos propios del territorio, de los servicios públicos, de cómo desde ese espacio podemos también impulsar elementos productivos, ese elemento productivo que nos ha invitado nuestro presidente Nicolás Maduro, cómo desde los espacios también locales combatimos con el tema de la especulación, cómo logramos controlar, supervisar la gestión pública y, por supuesto, fomentar la participación ciudadana. De tal manera que es un extraordinario evento donde el poder popular es el gran protagonista. A aquellos que aún todavía no han ido a votar, bueno, el evento es sumamente sencillo. Queremos reconocer nuevamente al Consejo Nacional Electoral y al Plan República que permiten que nuevamente Venezuela, en menos de dos años, sea una referencia en el mundo entero, una referencia plena de democracia participativa y protagónica. El año pasado tres eventos tuvimos, la constituyente, la elección de gobernadores y gobernadoras, la elección de alcaldes y alcaldesas y este año las elecciones presidenciales y ahora este evento tan importante como es escoger los concejales y concejalas de la patria. Recordemos también que en este evento están participando o hay para escoger 69 espacios de las poblaciones indígenas. Un evento donde también nuestros indígenas se ven reflejados, es decir, es un evento que realmente garantiza la participación, la visibilización de todos los sectores de la sociedad. Aquellos que todavía no hayan ido a votar, bueno, los invitamos. Un evento rápido, en la herradura no dura más de una hora, un evento sumamente seguro. Podemos decirlo que no existe en el mundo entero un evento que garantice sobre todo lo que es la esencia de un proceso electoral. ¿Cuál es la voluntad del elector? No es como en otros lados, en el mundo entero, los que pretenden darnos lecciones de democracia, que bueno, hay candidatos que sacan mayor cantidad de votos, pero termina ganando el que tiene menor cantidad de votos. Una cosa muy extraña, la cual nosotros respetamos, aquí en Venezuela se cumple en la voluntad de la mayoría, lo que decida nuestro pueblo. Y solamente usted puede activar el sistema para votar con su huella digital. Más de 15 auditorías se llevan a cabo en el proceso, antes, durante y después. Así que bueno, pueblo de Venezuela, nuevamente a esta hora, que son ya un poco más de las dos y media, todavía nos queda un espacio para que salgamos a votar. Estas son las elecciones del poder popular, las elecciones de la juventud y las elecciones de nuestras mujeres. Vamos a salir a votar por la patria, por Venezuela. Seguimos siendo ejemplo para el mundo entero.